...en el mundo del libro, Pilar a mi derecha, periodista, nos conocimos hace muchos años en una feria en Alemania, tal vez cuando era corresponsal todavía para algunos diarios europeos. Irene Vasco, toda una vida dedicada a la promoción de la lectura, a los libros, a las letras, a la edición, construyendo tejido social, recorriendo este país, en todo lo que ustedes se imaginen, en canoa, en caballo, a pie, bueno. Y Celso, Celso, que antes de ser escritor, o primero fue veterinario que escritor, estudió medicina veterinaria, y finalmente, pues, hace muchos años que nos conocimos y como que comenzamos a profundizar por este camino, para mí es un placer poder conversar con ellos, y para dar inicio a esta conversación que, pues el nombre que se le ha dado es Los Clásicos de la Literatura, yo quiero recopilar algo que encontré y que escribí para que entremos en contexto. Entonces, en mis notas dice que antes, cuando yo estudié y cuando nosotros estudiamos, ellos son más clásicos que yo, ¿no? O sea, todo es cierto desde ahora. Pero yo recuerdo que los profesores, los maestros, enseñaban que la definición canónica de Clásico, decía, son los autores de la literatura griega y romana, eso me lo decían a mí en el colegio. Y realmente hoy nadie da una definición, pues, de ese estilo. Para Ítalo Calvino, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Esta es una de las nociones contemporáneas más famosas y analizada, y analizada porque abre una nueva perspectiva a esta definición. José Raúl Jaramillo, un docente antioqueño, dijo, Para mí los clásicos son esos autores o libros que me enseñan algo nuevo, que me conmueven y me hacen querer atesorarlos para siempre. Son esos libros especiales. La época no importa, puede ser un libro publicado este año o en 1500, pero si éste tiene la capacidad de sacudirme, sé que estoy ante uno de esos, sé que estoy ante uno de los clásicos. Borges, alguna vez dijo, siempre pienso que es muy peligroso afirmar que existen obras clásicas y que lo sean para siempre. Y a Juan Gabriel Vázquez, a quien muchos de nosotros hemos leído, alguna vez le preguntaron que si Cabo era un clásico contemporáneo, y Juan Gabriel respondió, García Márquez fue un clásico que nos acompañó mientras estuvo con vida y nos acompaña ahora como un hito en la tradición. Entonces, como vemos, estas definiciones de clásicos son supremamente amplias, creo que no nos casamos con ninguna, pero yo sí quisiera, vamos a empezar con las damas y eso, no te pongas nervioso todavía, por favor. Pilar, ¿tú qué dirías? ¿Por qué crees que todos dicen Pilar, Irene y Celso forman parte de los clásicos colombianos? Porque estamos bien, seguimos viendo los libros que empezamos a vender hace 35 años y yo creo que nos asombramos siempre con esas historias de encontrar unos niños que aún hoy, el mundo ha cambiado tanto desde que estuvimos los primeros libros de una manera tan acelerada. Yo me atento que siga leyendo los libros, yo creo que los voy a cambiar, los voy a volver libros algo, ya es otro lenguaje de otro mundo, ¿no? Encontré el año pasado, en octubre, un niño que me hizo sentir muy importante. Un niño de seis años que había leído La Estrella, que le perdió el mío a la noche uno de mis primeros libros, que me tritimos, casi más bien que yo. Entonces, un niño de seis años y me abraza así con ese cariño y me dice, ¿sabes qué? Voy a comprar todos tus libros, los voy a guardar y cuando sea papá, se los voy a leer a mis hijos. Es lo más lindo que me han dicho en mi vida, es que me hicieron los libros de los clásicos. Y claro, sí. ¿Y tú, Irene, qué piensas de eso? No, para mí es clarísimo, clásico es que estoy viejita, que soy de la antigüedad, pero no importa, ahí seguimos, los tres somos los clásicos, atravesando el país entero, como bien decías, en bote, a caballo, en moto, subiendo por las cordilleras, atravesando los grandes ríos, creo que hemos navegado por todos los grandes ríos de Colombia, los tres llegando hasta los lugares más remotos, seremos viejos, nos dirán clásicos por eso, pero el espíritu todavía no está para ser clásico. ¿Tú crees que alguno de tus libros, Irene, marca como ese giro que comienza a convertirse en un clásico? Bueno, pues, los que tú trajiste ahí son los más antiguos, son mis primeros libros, aquí está la familia que los publicó por la primera vez, en Carlos Valencia Editores, y que vivo muy agradecida siempre porque me dio la oportunidad de publicar, cuando nunca antes había publicado, y creo que sobre todo con puros y sortilegios sigue teniendo vigencia. Paso a paso, no lo sé, porque hay muchas historias dramáticas que se escriben ahora para los niños, pero con puros y sortilegios siempre se ven nuevos. Esta semana, ayer que hice talleres con puros en Medellín, y los que voy a hacer mañana, el pasado mañana, vuelvo a hacerlo siempre, porque sacar una varita mágica y decirle a los niños que los voy a convertir en ranas y en murciélagos, y que ellos también pueden hacer magia, y que pueden convertirse en lo que quieran, eso nunca va a pasar de nuevo. Es una historia clásica desde la antigüedad, no desde que yo hice con puros y sortilegios. Entonces, creo que ese es el libro que se va a mantener. Bueno, yo primero que todo digo buenas tardes a todos los que están acá, porque hay personas de todas las generaciones, los que nos han leído, y los niños, los jóvenes lectores, y eso me hace pensar en un fenómeno en la física, que se llama la sincronía. Hay un fenómeno de física que dice que si uno afina dos guitarras, en las mismas tonalidades, cuando pulsa una cuerda de un lado, vibra la otra guitarra sin necesidad de tocarla. Y yo pienso que cuando un libro es capaz de hacer vibrar esas cuerdas del corazón, ahí estamos nosotros en ese fenómeno de sincronía, que de pronto, de pronto, con el tiempo, puede llegar a que pensemos que sea un libro que se vuelva clásico. Y en el caso mío es Los Amigos del Hombre, porque Los Amigos del Hombre es un libro que me ha dado unas sorpresas maravillosas. Entre otras, que en alguna feria del libro está uno firmando, y llega un papá joven con su libro, y le dice, oiga, Celso, yo leí su libro, Los Amigos del Hombre, cuando tenía la edad de mi hijo, y ahora quiero que él lo lea. Es decir, vibró la cuerdita en el papá, en el hijo, y el libro tiene algo que es mágico. Y es que ya se acabaron, en Bogotá le decimos a las carretas arrastradas por caballos, les decíamos zorras, pero vino una alcaldía que ya, afortunadamente, acabó con ese martirio de los animales, y les dieron a los personajes unos carritos, unas motos, con un pequeño baroncito detrás para llevar carga. Pero la historia que está dentro del libro, la historia permanece. Entonces, ahí es donde yo creo que hemos ido haciendo un camino nosotros tres. Debería decir nosotras tres, porque somos mayoría de los damos. Y es el camino de generar, como ese espíritu, de amar la vida a través de la literatura. Y si eso nos vuelve clásicos, bienvenido sea. Celso, ahora que tocas el Amigos del Hombre, bueno, los Amigos del Hombre es una de las, de todos ustedes he leído algunas cosas, y a cada uno le tengo una preguntita, pero dentro de los Amigos del Hombre, que está lleno de esos personajes, los animales, los vecinos, aquel conductor de la zorra que está mal, moribundo en los sueños, con alguno de esos personajes, cuando lo estabas escribiendo, ¿sentiste una fuerza, una identificación especial, algo especial en alguno, de esos personajes, entre el gallo, el caballo, el perro? O sea, todos son muy marcados, pero aquí, que vienes de ser, o sea, que eres médico veterinario, y luego escribes, ¿hay algo que te haya marcado profundamente, alguno de ellos? Pues yo decía que, el personaje que me representa a mí, sería el gallo Elías Cantero, porque el gallo Elías, dice que todos tenemos, un hilo de oro que nos conecta con el sol, y cada vez que en la mañana, cantan las aves, esa cuerdita se va templando, y entre todas el sol sale, amanece, el día que no tengamos aves, seguramente el sol no va a salir, tendremos el mundo contaminado, no habrá aire puro, y sería una especie de cine, entonces, además el gallito, que tiene esa función tan importante, es el animal más valiente de la creación, desde chiquito, en la finca de mi papá, en una pequeña finca, en la zona, pues de Cundinamarca, y cerca de Apulo, y Biotá, tenía, mi papá tenía cría de piscos, de pavos, y los pavos son gavilleros, es decir, ellos atacan en grupo, y una vez atacaron a un gallo, y todos, y el gallo, dependiéndose, y entonces, un tío que estaba allá dijo, es que el gallo, es el animal más valiente, de la creación, entonces, a mí eso me pareció mágico, y magnífico, y dije, no, pues el personaje soy yo, pero conversando una vez, con una gran amiga, que es psicóloga, que se llama Rocío Abello, ella me hizo esa pregunta, ¿con cuál de los animales se identifica? y yo dije, no, pues, el gallo, por valiente, y por su función, de traer el sol, y me dijo, no, el personaje que es usted, es el viejito Joaquín, está en la casita, esperando que me ayude, entonces, pero de todas maneras, sigo teniendo un especial afecto, por el gallo y el cantero. En mi caso, tú y yo en Colombia, me abuelo y yo, Pilar, es un recorrido mágico, por la geografía del país, quienes lo hemos leído, reconocemos, los lugares, que por allí van, y, bueno, ese libro, ya tiene más de 25 años, de publicado, creo yo, 40 años casi, de la flan, 40 años, cuando sale la primera edición, ¿de dónde vino, ese deseo de, de plasmar la geografía, de tu país, en ese libro? O sea, ¿de dónde, por qué nació eso? Pues porque, bueno, yo toda mi vida quería viajar, pero tengo muchísimos hermanos, entonces no podía viajar, entonces me volví periodista, para viajar, y además, como que mi inspiración, siempre han sido los mapas, yo veo un mapa, veo un nombre, y yo, y mi obsesión era conocer, el punto más al norte, el más al sur, el más al oriente, y el más al occidente de Colombia, sobre todo el del oriente, pues que yo decía, ¿cómo Colombia tiene una naricita así, agadita entre Brasil y Venezuela? Eso no me cabía en la cabeza, y además, porque era un lío, cuando me tocaba dibujar, el tróquiz de Colombia, sacaba cero, porque nunca podía, entonces Colombia llena de puntas, y decía, ¿por qué? Entonces, empecé una serie, que se llamó, las puntas de Colombia, primero norte, sobre la naricita allá, navegar por el río negro, conocer un río negro, saber que Colombia tiene ríos negros, ríos blancos, nadie me va a contar, en el colegio, la geografía era, ¿cuánto mide en un río mentalena? ¿Cuál es el pico más alto? ¿Cuánto mide? Todo era como matemáticas, y entonces empecé a descubrir, cómo era Colombia, a través de esos viajes, hice los cuatro extremos, pero también fui a, a unos sitios, con unos nombres mágicos, y a Barate, en el Baupés, que es así, en la Garnita, y que a Carola, que es de los indígenas motilones, en el norte de Santander, curador, hicimos un pocotón de viajes, con la Viaja del Més, que era la fotógrafa, ella murió, y llenos de aventuras, y sobre todo de conocer un país, y mi hijo era pequeño, entonces en cada viaje, yo llegaba y le contaba, y mi hijo me preguntaba, y cómo es la gente, y qué fumen, y cómo son las casas, y no sé qué, y no sé qué, y empecé a contarle las historias, y en el último viaje, de esa serie, que se llamó, Las Puntas de Colombia, fui a la Contadora, que pasó en los cerrados, y cerradilla, porque yo no quería parar de viajar, y entonces allá nos fuimos, en un barco océano gráfico de la Armada, y ahí me volví escritora, porque el capitán del barco, yo estaba fascinada, viendo laboratorios, entonces dije, no, esto es mágico, yo quiero llevar a mi hijo, y a todos los niños del mundo, el capitán me dijo, que en ese barco, estaba prohibido, estudiar a los niños, y cuando me dijo, aquí nunca se sube un niño, ese nunca, me volví escritora, porque me dio tanta rabia, y como así, que chino, no puede ser de acá, y inmediatamente, se me ocurrió, primera vez en mi vida, yo no pensaba que fuera ser escritora, ya era periodista, y dije, voy a inventar una historia, de una niña, que iba a hacer una pequeña trampita, yo sabía que tenía que hacer una trampa, porque no la dejaba subir, para subir un barco, o sea, no, nació en Sofagri, el capitán loco, que todavía existe, todavía no leen los niños, y ese libro, me llevó a pensar después, cuando salió, lo que no les gustó, el miedo, el terror, el primer libro que me dicen, no les va a gustar, eso es literatura infantil, eso que es, ¿no? de la no ficción, a la ficción, entonces, esa inseguridad que uno tiene, entonces, cuando salí de ese primero, me dieron la aprobación, y un día dije, bueno, y si a mi hijo le gustan tanto las historias, que yo le cuento de Colombia, ¿por qué no escribo un libro? Y entonces, fue como contar Colombia, como a mí me hubiera gustado, que me la contaran, además porque ahí, resucité al personaje de mi abuelo, bueno, en ese momento estaba vivo todavía, pero mi abuelo fue un aventurero, yo creo que lloré de esa afán, de viajar y viajar, de mi abuelo, que se le escapaba a mi abuela, para subir montañas, y hacer caminos, y no sé qué, y aparecía a los seis meses, con las piernas hinchadas, las botas, que no se le podían quitar, bueno, unas historias, entonces, mi abuelo, conoció Cundinamarca, y Tolima, porque era tolimense, pero no conoció el resto del país, entonces, en Colombia, mi abuelo y yo, el abuelo, es mi abuelo, y soy yo, cuando lo escribí por primera vez, era más él que yo, en este momento, yo soy abuela, y además, tengo que ir adaptando el libro, a cómo ha ido cambiando Colombia, que Panamericana me lo ha permitido, el libro tiene varias ediciones, el último es cuando ya, salió la región insular de Colombia, que antes no existía, que estaban las cintas incluidas, en la región Caribe, en el Pacífico, y entonces, cada vez más, el abuelo, con mucho pesar mío, soy mayor, y menos mi abuelo, esa es la historia de Colombia, en la región, gracias, hacía tiempo que no la escuchaba, y se me, recordé mucho Socaire, recordé mucho Socaire, porque, claro, Socaire es la situación, el capitán, que no tiene los niños, pero en el libro, sí, es un capitán loco, pero a verlos, claro, sí, pero de verdad, era muy bravo, y hablamos, y hablamos de, de lo que significa, escribir para niños, Irene, ¿qué ha significado para ti, escribir para niños, porque tú has escrito, para los niños más chicos, o sea, si, si te pido ahora, que leas un, uno de los, uno de los conjuros, y hagas un conjuro aquí, saldrá la varita, y haremos un conjuro, pero también has escrito, para muchachos más grandes, y has escrito para adultos también, esa magia, esa, esa magia de los niños, ¿en qué momento tú, la descubres, y decides, que por ahí es, y te vas, y te vas, y te vas? Bueno, la historia es, familiar, transmisión del oficio, de madre, a hija, y además, que sigo transmitiendo, porque espero que, todos hayan leído, y oído, y oído, a mi hija María del Sol, concierto animal, tomatina cura todo, esos, que hayan visto, sus espectáculos, siempre cuento, la historia de mi mamá, brasileña, esa joven artista, Silvia Boscovich, que llegó, a Colombia, me tuvo a mí, a los, 20 días, de haber llegado, y, comenzó a trabajar, y la televisión colombiana, comenzó, yo nací en el 52, la televisión, comenzó en el 54, y a esta brasileña, que cantaba tan bonito, comenzaron a contratarla, en la radio, y en esa televisión, que nacía, y fue de las primeras, en hacer programas, para la televisión, y en particular, programas para niños, yo me crié, en una casa llena, de libros, de artistas, incluyendo, Obregón, estaban ahí, músicos, pintores, escritores, dando vueltas, haciendo programas, para niños, y para adultos, y desde niña, mi mamá, me ponía a trabajar, no me pagaba, era, bienestar familiar, no me protegía, yo tenía que ayudarle, a hacer, pequeños guiones, letras, para las canciones, del programa, adaptaciones, me acuerdo, que tenía que ir a grabar, que hacíamos adaptaciones, hacíamos, porque, de verdad, mi mamá, me ponía a trabajar, un cuento de Anderson, entonces, había que ir a, a la emisora, a grabarlo, cuando se acuerdan, de esos efectos, como de telenovela, que eran deliciosos, el papel arrugado, para que sonara, como la lluvia, unas cosas, muy mágicas, y, a veces, yo tenía que hacer papel de bruja, con una bolsa, así, ya, 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 y otras veces, otras veces, de personajes más bonitos, me acuerdo, de Virgen María, con una bolsa angelical, y con eco, si eso no marca un niño, y no lo pone a, a producir, a crear, a escribir, yo quería hacer otras cosas, yo quería ser pintora, yo quería ser bailarina, pero siempre fui, la gordita, y sin ritmo, entonces, lo que le dio de mi mamá, fue la música de las palabras, no la música, música, porque ella era la maestra de canto, de hecho, tuvo tantos alumnos, que hasta Shakira, fue alumna de, de mi mamá, pero la música de las palabras, con las que, me crió, me acompañó a crecer, y me puso a trabajar, pues, están ahí, fue transmisión, y por otro lado, está rodeada, de escritores, de artistas, y de, maravillosas bibliotecas, mi mamá, en el programa, ofrecía regalos, para los concursos, que, 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 que hacían, los niños tenían que mandar dibujos, cosas, y las editoriales, le daban libros, para los premios, y esos libros, llegaban a mi casa, y estaban, en la sala de mi casa, durante, algunas semanas, no eran míos, pero era como una biblioteca, particular, yo tenía acceso, y yo, pero, me lo devoraba, no había mucha televisión para ver, había el programa de mi mamá, claro, pero la televisión comenzaba, creo que a las seis de la tarde, y acababa a las nueve de la noche, y el resto de programas, eran para adultos, eran muy aburridos, y, entonces, estaban los libros, que me nutrieron, de, es decir, si no, escribo, es el fondo, con todo eso, que rezo, y, y, podríamos decir, que, a raíz de eso, de la forma como eso te marcó, comienzas a escribir, tienes la obra que tienes hoy, pero hoy veo, en ti, a una mujer que, ustedes tres, es que recorren el país, y en ese afán de transmitir, y en ese afán de transmitir, ¿qué has visto, de esos lugares, a los que ya han regresado, porque ustedes no han ido, una vez, han ido muchas veces, al mismo sitio, ¿cuál es ese impacto, que has visto, en esos, que una vez ya fueron niños, y que hoy ya serán preadolescentes, y que van a, ¿qué has visto? Cuéntanos de esa sensación. Sí, fíjate que, más que adolescentes, como ya somos de la antigüedad, clásicos, ya no solamente veo, adolescentes, que pasaron por, los talleres, y las historias del cuento, sino adultos, voy a contar una historia, que, que es un ejemplo, he vivido muchas, pero ese es un ejemplo, particular, popular, hace unos 25 años, fui por primera vez, a Puerto Marino, en el Amazonas, fui en un programa, del Banco de la República, y llevaba, la varita mágica, y llevaba, un títere, una bruja, una, suelo hacer, y conté muchos cuentos, a los niños, de, del colegio de las monjas, del internado, y seguí, el camino, muchos años después, regresé, a Puerto Marino, y ya había, una biblioteca pública, del Plan Nacional de Lectura y Escritura, una buena biblioteca pública, y me pidieron que hiciera, un trabajo para los jóvenes, pues, jóvenes adultos, que ahora eran, los promotores de lectura, que iban con libros, por la ribera del río, a las comunidades, a contar, y a promover, y a formar lectores, y yo comencé a hablar, lo mismo que, vivo en los talleres, y estos autores, y estos libros, y de pronto, una muchacha me dice, oye, tú no tenías, una varita mágica, y la otra me dice, y un muchacho me dice, y tenías una bruja, y eran los mismos niños, que, 20 años atrás, me habían oído contar cuentos, ahora, eran los promotores de lectura, y decía, bueno, no fue por un rato, que yo estuve, el Banco de la República, tenía continuidad, en su programa, iban muchas personas, pero entre todos, ayudamos a que hubiera, una generación lectora, que ahora, fuera la promotora, de lectores, eso, me ha pasado, en muchas partes. Gracias Irene, oye Celso, los clásicos, están vivos o no? Bueno, hay una historia tuya, muy linda, acerca de eso, no? De los clásicos? Sí, de una pregunta, que te hicieron alguna vez. Eso fue algo, que sucedió, un día, que yo iba a editar, una conferencia, en la Universidad Pedagógica, en Bogotá, que era sobre la calle 72, arriba de la Caracas, y de la 15, y yo iba caminando, hacia la conferencia, cuando vi a una persona, que estaba vendiendo, dulces y libros, metidos en bolsitas, y encontré una edición, de los amigos del hombre, de la editorial Morgan, pirata totalmente, y resulta que, yo me acerqué al tipo, y le dije, cuénteme una cosa, ese libro, quien lo publica? Y me dijo, me dio, me regaló esta perla, porque fue un regalo, que me hizo, y yo mire, esta es una edición popular, que por supuesto, valía una cuarta parte, de lo que vale, la edición de Panamericana, y me dijo, esta es una edición popular, porque resulta, que a este autor, lo publica, Editorial Panamericana, y el libro vale más, y paga derechos de autor, porque el autor está vivo, le dije, ¿cómo? Celso Román está vivo, y me dijo, sí, es un clásico, le dijo, muchas gracias, y yo, llegué a decirle, a los estudiantes, me acaban de confirmar, que estoy vivo, en el Instagram, de los clásicos. Bueno, sobre estar vivo, porque, pero voy a interrumpir a todos, pero a los clásicos, ya deberíamos estar muertos, de hecho, porque ya nos ponen de tarea, y en el sitio web, cuando yo voy a ver las estadísticas, la pregunta más, la que tiene más entradas, es, fecha de muerte, de Irene Vasco, porque a los niños, les ponen, a escribir nuestra biografía, sin haber, sin que haya leído, ninguno de nuestros libros, pero la biografía, de una lista de autores, pero que completa la tarea, si no tiene fecha de muerte. Y la, dentro de, dentro de lo que tú has escrito, bueno, se volvió a editar un libro, de Crecimos en la Guerra, es un libro, muy fuerte, es un libro, muy duro, y tal vez para quienes, habíamos leído tu obra infantil y juvenil, nos enfrentamos a ese texto, yo recuerdo, que tal vez fue aquí en Ungey, o fue en México, que me dijiste, tengo algo que quisiera volver a, a editar, que es muy actual, muy vigente, y cuando yo lo leí, o sea, bueno, realmente fuerte, muy conmovedor, desde esa historia, yo quisiera que tú, nos contaras un poco de, de esa gran diferencia, de enfrentarse, a escribir un libro, como Colombia Maolo y yo, no porque sea literatura menor, o porque sea muy sencillo, y escribir, Crecimos en la Guerra, ¿qué dificultades tuvo eso para ti? Y volver a tocar ese tema tan fuerte, en un momento como el que estaba viviendo el país, y volver a editar ese libro. Pues ese libro, lo escribo, que bueno, yo duré 40 años, de periodista, que en mi conflicto, y toda la vida, claro, como ya había empezado a escribir, literatura infantil, a los 10 años, de empezar a ser periodista, apareció Socaer, entonces seguí combinando, los dos oficios, y siempre me encontraba, historias de mis viajes de periodista, y claro, cumplí la guerra, entonces yo oía a los niños, sufriendo en medio del conflicto, y siempre quería escribir, yo decía, tengo que escribir esta historia, y empecé a buscar, que me financiaran los viajes, que uno no puede ir a hablar con el niño, que ha sido guerrillero, y hacer una entrevista a media hora, y escribir un artículo, pues no, es violentarlo también, que no puede no llegar a decir, ¿qué hizo? ¿y sufrió? ¿y lloró? No, terrible, hay que ir con calma, hay que estar con ellos, hay que ganarse la confianza, y finalmente me gané una beca, en el Ministerio de Cultura, y hice el libro, que cuenta la historia de un niño guerrillero, de niños paramilitares, una niña que fue secuestrada a Bogotá, y finalmente la matan, pero la conté a través de su hermana gemela, y de sus compañeros de colegio, cuento la historia de los niños del salado, que les tocó vivir, esa cosa tan horrible, esa masacre paramilitar, una niña que, Mayra, víctima de una cazabomba en Florencia, en la que estaba, que fue la pierna, quedó como digo yo, el titular es, mi cuerpo es una colcha de remiendos, que fue el primero que me dijo, ella perdió a los abuelos y al papá, entonces ahí cuento todo el drama, de las víctimas, de los explosivos, de las minas antipersonas, que dentro de la población civil, los niños son las mayores víctimas, son siete relatos, una terriblemente llamada, limpieza social, que ahí tuve, yo creo que una de las lecciones, más dolorosas que he tenido en mi vida, porque además, muchos amigos periodistas, me decían, ¿cómo se puede travestir niños? eso es muy difícil, y no sé qué, y los niños no saben, y no, ellos quieren saber de la guerra, y no sé, está viviendo, pues claro que saben, entonces fui al acto de Cazuca, en Bogotá, en el límite, entre Soacha y Bogotá, en una zona de invasión, en donde hay mucha limpieza social, yo inicialmente, me acercaba a los niños, a través de talleres de literatura, con alguna organización, que trabajara en la zona, hacíamos talleres, y había buscado la organización, ella era la única persona, que sabía que era lo que yo iba a hacer, me acerqué a los niños, y al día siguiente, llegué al barrio, y una de las niñas, estaba esperando a su amiguita, que estaba en un comedor, en un taller, entonces estamos, nos sentamos ahí, y entonces de pronto, la niña de 10 años, me dice, si sabes que aquí, hay limpieza social, entonces me da miedo, estar aquí los viernes y los sábados, porque la limpieza, es viernes y sábado, y yo me dice, y le dije, ¿y qué? ¿y qué es la limpieza social? entonces me dice, es que eso es un carro, casi siempre negro, y sin placa, y nos mata, sobre todo mata a los niños, y a los jóvenes, entonces, en un minuto, me agaché la cabeza, y en un minuto, ahí suerte y me miró, y me dice, ¿y sabes qué? a mí me da mucha labia, porque limpieza, tiene que ver con basura, y nosotros no somos basura, somos seres humanos, una niña de 10 años, entonces, realmente lo que dice en este libro, es que puede darle voz a los niños, que ellos contaran sus propias historias, los niños del Salado, a los niños del Salado, porque entonces estuve en Carmen de Bolívar, porque los niños, ahí estaban los niños desplazados, solamente había muy poca gente, allá en Carmen de Bolívar, además, yo vine por una niña, que salió en el periodo, que era una niña desplazada, había regresado, y era profesora, y no sé qué, y yo quiero hablar con esa niña, y me vine a hacer el trabajo, en el Salado, y regresamos con un grupo de desplazados, fuimos al Salado, en un jefe, y los niños se iban conmigo, aquí mataron a no sé quién, aquí no sé qué, entonces, me mostraron todo el pueblo, y fue muy doloroso, entonces, al final, un niño, ya no es niño, ya es para grande, entonces, es que, yo siempre salía con mi papá, porque, yo siempre pensaba, que, si me encontraba con los humanos, si venían un niño, no me iban a matar a mi papá, porque yo soy un niño, o sea, a los papás los mata, no es este niño, o no es este niño, pero esa visión del niño, ese temor, y esa angustia, de que su papá no fuera a trabajar, solo, entonces, ese libro, es un libro muy doloroso, es un libro, escrito, yo no sabía para que, pero yo quería contar el drama, de los niños, porque además, yo creo que Colombia, es un país, que siempre ha estado a espaldas, de la realidad, de sus niños, y el 35% de la población colombiana, es menor de 18 años, entonces, hay libros de mujeres en la guerra, todo, y son muy publicitados, se conocen, pero de los niños en la guerra, no, tanto que me costó trabajo, que lo publicaron, porque me decían, uy no, que la guerra no traes, y niños no, para qué, entonces, y ese libro, o sea, que inicialmente salió, eso dio sobre todo, para universidades, para trabajar en derechos de infancia, y después, no volvieron a sacar, porque miren, no, ese libro no, y un día me encontré, en la feria del libro, que yo había comprado, los que sobraban, cuando ya dijeron, que nada más, yo que iba, y ahí vienen todos, yo los compro, y un día, en Panamericana, lo encontré, cinco, y como así se había acabado, entonces, yo le dije, Fernando, ¿qué no es este libro? es que no hay derecho, que esto no se conozca, y hay que sacarlo, entonces salió, y le agregué una historia más, porque el niño paramilitar, no, ya salió de la primera vez, porque, bueno, esa beca le daban, un año, pero ese año, yo no sé qué pasó, problemas administrativos, bueno, siete meses, entonces, tuve que ponerle un lado, para otro, para poder hacerlo, ah, esta también la historia, del niño raspachín, en la gabarra, norte de Santander, en la época, en los palas, esa historia, me acuerdo tanto, que cuando venía de esa historia, me llamaron, y me contaron, que era una tabla Daniela, que era una niña secuestrada, una niña de 14 años, cumplió los 15 secuestrada, y el drama, de todas sus compañeras de colegio, cómo impactó eso en el colegio, y de su hermana gemela, la que yo me había acercado, porque los papás me permitieron, lo mismo que a sus compañeras, porque la rectora del colegio, le pareció tan interesante, que yo escribiera la historia, pues cuando supe que la había matado, dije, pues la historia no va, porque yo quería contar, lo que ella me contara, cuando saliera, y me fui al colegio, me sentía que tenía ese compromiso, de estar allá, el día de la muerte, y del velorio, de Daniela, pero fue la rectora, la que me dijo, Pilar, usted tiene la obligación de escribirla, la escribí, a través de todo el dolor que vi, de sus compañeras, y lo que ya sabía desde antes, del drama de ese libro, se lo apropiaron los jóvenes, lo leen, les gusta, jóvenes que me dicen, es el primer libro que me leen entero, y ya llevaba como una reflexión, es muy interesante, esa mía me dice, gracias por sacarme de mi burbuja, otros comparan su vida, con lo que le toca vivir a otros niños, en Colombia, se ponen en los zapatos del otro, es lo mismo que una novela que tengo, que se llama, Era como mi sombra, que es la historia de dos niños, de una población muy pobre en Colombia, y como los dos terminan en la guerrilla, como se vuelan, se escapan, porque además, uno es muy inteligente, el otro era, siempre me hizo un, el que iba detrás, el uno tomaba las decisiones, el otro hacía lo que, el otro pensaba, que era lo mejor, se escapan, y finalmente uno de ellos muere, entonces, un poco yo trataba de pintar, lo que más me horrorizaba, de la gente que va a la guerra, que son las culpas, y las culpas en un niño, de 16, 15 años, son terribles, porque son niños que, caben un costado de muertos, entonces, realmente lo que queda, es, yo me veo en el espejo, y veo los ojos de fulano, que maté, o fulano que yo, o tepa que lo matara, entonces eso me parece, también, de lo mismo niño, para militar, que niño guerrigero, hay un libro, hay un libro de higiene, que también toca un tema, un tema duro, el tema del secuestro, era que nos contaras, un poco de, de lo que se finica escribir, para jóvenes, porque es un libro para jóvenes, de un tema tan difícil, porque cuando escribimos, acerca del secuestro para adultos, trabajamos otro lenguaje, para estética, pero cuando vamos a, a transmitir esto a los jóvenes, creo que el camino es, más complejo, que solamente, lo puede sortear un clásico, entonces cuéntanos, cómo es eso, y le digo. Sí, bueno, hay dos libros, que he escrito, que tienen, y ahora hay uno tercero, que está, todavía en borrador, todavía no está publicado, con, historias muy difíciles, difíciles, de, de la vida real, de paso a paso, es un, ese sí es clásico, tiene más o menos 30 años, Mambrú perdió la guerra, publicado por Fondo de Cultura Económica, y este, que se llama, el último vuelo de Hortensia, de una niña, urbana, malandra, atracadora, víctima, de algún tipo, que la pone a, a hacer cosas horribles, y que tiene un final, muy dramático, que creo que nadie va a querer publicar ese libro, de hecho, pero, a mí me puedes mirar con toda confianza, Fernando, te atreves con ese libro, yo soy candidato, pero, de todas maneras, son tres libros, que tocan temas muy duros, entre 30 libros, no es que yo me dedique a escribir la historia, la historia traumática, un poco morposa, pero, al contrario, me gusta mucho más escribir libros divertidos, como los de Gero Carapálida, Abril Celeste, los libros, de historia de Colombia, me fascina hacer la investigación, escribir sobre, la independencia, y cómo nace la República de Colombia, pero en los viajes, y en los talleres, yo quedo tocada, uno no se puede, ir, y oír las historias, y devolverse, y que eso no haya pasado nada, paso a paso, fue, algo muy cercano, una familia, cercana, no es que yo me haya copiado, o que haya hecho una crónica, es novelada, con personajes, también, que yo introduje, pero de todas maneras, es tomado de, de la vida real, es mi única manera, de liberarme, cuando alguien, algo me toca así, cuando, voy, por ejemplo, cuando estuve, en, una semana entera, en Comunidad de Paz, en San José de Apartadó, y sentí todo ese dolor, toda la recreación de la masacre, en todas partes, porque está pintado en los murales, en las piedras, los nombres de las víctimas, la violencia de los niños, porque yo nunca había sentido, tanta violencia en los niños, a mí me enferma, es que, yo llego enferma, duró un mes, en curarme el cuerpo, y el espíritu, después de esas experiencias, y mi única manera, de sanarme, es escribirlas, entonces, no es que sea más fácil, o más difícil, o que yo tome una decisión, o ahora, quiero escribir una historia, dramática, las historias, que escribo, es porque necesito contarlas, y ojalá, todas fueran divertidas, y que no tuvieran que escribir,